Este es lo nuevo Pa' las chicas, las hipotas, las que nos buscan Ya, tu que estilo ya está en la casa We're about to get the story Tú sabes como lo hacemos Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you This is how we rollin', drinkin', smokin' So many bad bitches in the club, we're hittin' something Así que morralamos, tomamos, fumamos Hay tanta música en este club que no nos vamos This is how we rollin', drinkin', smokin' So many bad bitches in the club, we're hittin' something